Bien, y como decíamos, entonces estamos hoy con Gonzalo Verge. Gonzalo Verge es el, vamos a decirlo, el número uno de Recursos Humanos. Tiene un nombre un poco más complicado para aquellos que no trabajan en este tipo de compañía. Se llama Chief People Officer, pero en realidad Gonzalo, sos el número uno de Pedido Ya. ¿Es así? Sacá el micrófono de abajo, lo estamos escuchando. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, es así, efectivamente. Bien, Pedido Ya, una compañía, con él vamos a recorrer un poquito cómo está funcionando en esta pandemia, pero bueno, decía Carlos antes en la introducción uno de los, él decía, bueno, pomposamente, una de las empresas más importantes en esta cuarentena, pero lo que es cierto, y ahí ya no me meto en la primera pregunta, es, bueno, ¿cómo ha impactado? Es una pregunta que venimos haciendo a muchos invitados, con una respuesta que iba hacia un lado, pero creo que en el lado tuyo, ¿cómo ha impactado este COVID-19 en el negocio de ustedes, en el negocio de Pedido Ya? Arranquemos por Argentina, porque creo que vos tenés un alcance mayor, pero vamos a arrancar por Argentina. Dale, buenísimo. Arrancamos por Argentina. Mirá, creo que como vos sabés, y seguramente quienes están del otro lado de la radio conocen, Pedido Ya es una compañía que ha creado un ecosistema de oportunidades para usuarios, para comercios, para repartidores, en general para las economías. Esto brinda un montón de oportunidades, y en un contexto como este, de muchísimos cambios en los hábitos del consumidor, obviamente eso también sacudió, sacude todos los negocios, también sacude el nuestro, digamos. En el caso de lo que nosotros estamos viendo, obviamente muy de la mano, digamos, de la cuarentena, restricciones, digamos, de aislamiento, de distanciamiento social y demás, obviamente, digamos, tuvimos un periodo de acomodamiento en el momento en que todas esas restricciones empezaron a operar, como creo todos los negocios, y después empezamos a ver a los consumidores reacomodándose a esa nueva realidad, y recibimos básicamente muchos restaurantes nuevos que trataron de conectarse a nuestra plataforma, estamos creciendo mucho en la cantidad de restaurantes y de comercios a los cuales les damos servicio. Eso, a su vez, atrae más consumidores, entonces estamos recibiendo más consumidores, o consumidores a mayor velocidad que los que veníamos recibiendo antes, y en muchos casos estamos viendo también que la frecuencia de transacción con la cual están evolucionando esos consumidores crece en el tiempo. Entonces, hay más compras por mes, por llamarlo de alguna forma, de los mismos consumidores que tenemos en la plataforma. Entonces, de alguna forma, es como que toda la operación se está acelerando, en alguna medida. No, diría, ¿y cuánto de esto hay, Gonzalo? Porque ustedes seguramente lo tienen muy estudiado. ¿Y cuánto hay de cambio de hábito del consumidor, de aceleración de tendencia? Vos recién nombrabas, estamos creciendo mucho en un sector que eran los restaurantes, que tal vez no era el que más imaginaban, hoy crece, pero me interesa entender cómo el negocio va cambiando en función del consumidor. Sí, correcto. La realidad es que hay varias cosas pasando a la vez. Entonces, hay consumidores nuevos entrando a la plataforma, hay consumidores que ya estaban, que están transaccionando más que lo que hacían antes. Muchos de ellos, tanto los consumidores más tradicionales como los más recientes en nuestra plataforma, a su vez están cambiando sus hábitos. Entonces, vemos consumidores que están comprando no solo gastronomía, sino que están buscando productos de supermercado, que están usando las opciones de courier, que están comprando bebidas, productos de limpieza, a un montón de categorías que no eran las iniciales, digamos, de pedido de Jai, que son las que hemos ido desarrollando con el tiempo. Eso está sucediendo cada vez más. Aparte de eso, es público. Nosotros estamos poniendo a unas pequeñas tiendas, pequeños mercados en varios lugares de las ciudades más grandes donde estamos, desde los cuales podemos surtir con productos propios, productos esencialmente de supermercado. Eso está creciendo muchísimo, mucho más rápido que lo que preveíamos al inicio del año. Y a su vez hay un montón de cambios de hábitos en la frecuencia de transaccionalidad, los mecanismos de pago. La gente está tratando de evitar tanto como puede la utilización del efectivo. Entonces, todos los indicadores que tienen que ver con pago electrónico a través de medios digitales están creciendo mucho. Entonces, hay muchos elementos que también están cambiando en la forma en que los consumidores se vinculan con nosotros. Bien. Y asociado a eso, después tengo otra pregunta para vos, pero me das el pie para entender, bueno, esto es mucho crecimiento. Imagino que ustedes tenían ya una estrategia de ir aumentando sus equipos. Esto ha acelerado. Decíamos en la previa, bueno, acercar buenas noticias. Sabés que ayer justo salió el índice de desocupación, un número que lógicamente del primer trimestre creció. Pero hoy hay compañías como ustedes, como pedido ya, estamos hablando con Gonzalo Berger, que están buscando gente. Entonces, si querés contar cuántas tenés, cuántas posiciones, en qué áreas, qué tipo de perfiles. Y después, si querés incluso contar cómo la gente puede acceder de alguna manera a esas oportunidades. Por supuesto, totalmente. A ver, la realidad es que el contexto en el cual estamos, nosotros y toda la sociedad, no deja de ser un contexto doloroso, un contexto de emergencia sanitaria, digamos. Y creo que cualquier compañía, incluyéndonos a nosotros, necesita mantener, digamos, una mentalidad de responsabilidad frente a eso, digamos. Independientemente de cómo haya afectado, digamos, esa realidad al negocio. Nosotros, como te decía, estamos creciendo. Nuestro equipo crece. Y la realidad es que eso sucedía también antes, digamos, de todo este contexto COVID. Entonces, estamos haciendo mucha acción social y estamos creciendo mucho también en nuestros equipos. Hoy, direccionalmente, tenemos alrededor de 150 posiciones abiertas en toda la región. Son posiciones diferentes. Para varias de esas posiciones tenemos múltiples vacantes. Entonces, en realidad, hay más que 150 sillas disponibles, por llamarle de algún modo. Y unas cuantas de esas posiciones están en Argentina. 50 de esas búsquedas, alrededor de un tercio del total, están con base en Argentina. No solo en Buenos Aires, en distintas ciudades de Argentina. Nosotros tenemos operación hoy en alrededor de 400 ciudades en todo el continente. Unas cuantas de esas ciudades, por supuesto, están en Argentina. Entonces, estamos buscando todo el tiempo, primero, posiciones de tecnología, desarrolladores de software, mobile, de todo tipo, gente con expertise en producto digital, data scientists, de todo tipo. Entonces, tenemos mucho foco en posiciones digitales, pero aparte de eso, hay posiciones comerciales por las cuales tenemos mucho interés. Y en funciones de staff también. Tenemos posiciones en logística, en operaciones, en finanzas, en legales, en recursos humanos mismos. Yo tengo posiciones vacantes en mi propio equipo. Estamos tratando de completar muchas de ellas o con base en Montevideo, o en Buenos Aires, básicamente. No digas eso encima de Montevideo, porque a la gente encima le gusta vivir en Uruguay. Así que mejor todavía. Cada vez lo hace mejor, la propuesta. Así que, cortito, Gonzalo, ¿dónde puede aplicar la gente? ¿Hay en el sitio web de Pedidos Ya? ¿Hay algún lugar ahí donde puedan ver las oportunidades? Sí, totalmente. Si entran a la página de Pedidos Ya en la web, van a encontrar abajo de todo un link que dice Trabajá con Nosotros. Y ahí, si entran ahí, van a encontrar toda la descripción, toda la lista y toda la descripción de todas las posiciones que están disponibles. Hay muchísimas posiciones y de todo tipo y color. Con lo cual, estaría buenísimo que la gente entre y busque sus oportunidades. Hoy hay un montón de opciones de trabajo que nosotros podemos brindarle al mercado. Y para cerrar esta primera parte, me interesaba hablar de un tema que, porque este crecimiento y un poco con nuestra experiencia, entendemos ustedes, es una compañía relativamente nueva, el sector es nuevo, no deja de ser una startup, lo que se llama. Y lo engancho con lo anterior de las oportunidades, porque hay que estar preparado para trabajar en un negocio como el de ustedes, que imagino que va a un ritmo importante. Pero quiero que lo cuentes un poquito vos. O sea, ¿cómo es un poco trabajar en una startup? ¿Qué competencias hay que tener? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es tal vez lo más desafiante? Vamos a contar la película completa. Totalmente, totalmente. Mira, nosotros siempre decimos que ninguna compañía es para cualquier persona y no necesariamente cualquier persona para cualquier compañía. Y eso se cumple, digamos, y creo que en el caso de nosotros también. Un poco como vos decías, nosotros somos una compañía muy creciente, con mucha orientación comercial, muy emprendedora en nuestro ADN. Hoy ya tenemos una escala grande. Nuestro equipo tiene alrededor de 2.600 personas ya en ocho países. Entonces, ya no somos una compañía pequeña, pero tratamos de preservar muchos de los valores de nuestra época startup e incluso de nuestros fundadores. Y eso tiene que ver con el dinamismo, con la practicidad, con el foco en el consumidor, con la agresividad comercial bien entendida. O sea, con nuestra voluntad de dedicar la energía a lo que pasa en la calle, en el frontline, como dicen los americanos. Somos muy pragmáticos, somos muy humildes también. Entonces, creemos que una compañía del estilo de la nuestra tiene que saber celebrar sus éxitos cuando los logra, pero simultáneamente tiene que mantenerse humilde porque el mercado es dinámico y una vez cada tanto le acertamos y una vez cada tanto no. Entonces, hay una componente de aprendizaje del error que forma parte de nuestro ADN y que debería estar siempre ahí. Todos esos, yo diría, son elementos que... No, no, perdón, imagino y mucho por hacer, ¿no? Un lugar donde no hay mucho tampoco definido, porque, bueno, como decís vos, se va haciendo camino al andar y aparte es un sector que va cambiando permanentemente, ¿no? O sea, no es para gente estructurada, digamos, muy estructurada, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, te diría, sí, no nos viene mal tener gente estructurada. Lo que sí necesitamos es gente muy práctica. Entonces, hay gente que puede ser estructurada y a la vez práctica, ¿sí? Y eso funciona perfecto, típicamente, porque también el hecho de que el talento al que le brindamos oportunidades tenga cierta carga de estructura, le permite tomar un problema de negocio determinado, cortarlo en partes, construir una metodología, y eso ordena, ordena mucho. Pensá que mucho del desafío que nosotros tenemos por delante es tener un espacio de mercado que en términos prácticos es casi ilimitado por delante. Entonces, ¿bajo qué metodología y con qué lógica la gente que forma parte de nuestros equipos segmenta eso, prioriza? Todo eso requiere de algo de estructura intelectual. Pero no nos podemos quedar solo con eso. Entonces, la gente que forma parte de nuestros equipos después tiene que tener la capacidad práctica de salir al mercado y construir cosas que sean implementables y que tengan impacto, y que tengan impacto fuerte, digamos. Entonces, necesitamos un poco de la combinación de las dos cosas. Bien, bueno, vamos a seguir conversando entonces en un ratito después de escuchar una canción. No sé si me tocará Lentos, porque vos sabés que los miércoles es día de Lentos desde el otro lado, la especialidad del señor Carlos Burgueño. Pero no sé, vamos a ver qué nos toca el operador. Pero después de la música vamos a seguir conversando entonces con Gonzalo Berge, digamos, número uno de Recursos Humanos para pedido ya, sobre otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo profesional aquí en Humanos con Recursos. Seguimos en Humanos con Recursos, 16.49 de miércoles 24 de junio, el día del cumpleaños de Lionel Messi, si no me equivoco. No sé qué tiene que ver, pero lo contamos igual por las dudas. Estamos en vivo conversando con Gonzalo Berge, que es el número uno de Recursos Humanos para pedido ya. Contamos un poco el panorama de este sector que viene en crecimiento, la oportunidad, las búsquedas que hay. Buena noticia, pero quiero aprovechar la experiencia de Gonzalo, que tiene muchos años en Recursos Humanos y también en el negocio. Por eso quiero aprovechar su experiencia para dar algún tipo de consejos y reflexiones para aquellos que están en medio de una carrera laboral. Supongo que Gonzalo, en tu experiencia has encontrado mucha gente. Y la primera lo tomo con un tema que siempre sacamos, que tiene que ver con el estudio, la carrera. Si no me equivoco, creo que vos estudiaste ingeniería. ¿Está bien? Correcto, sí. Correcto. Te salió algo en el comentario anterior del analizar el problema, pero me lo guardé para acá. Y ahora estás trabajando en Recursos Humanos hace varios años. No sé cuántos, cuatro o cinco, un poquito más puede ser, ¿no? Sí, como cinco y medio. Cinco y medio. Entonces, muchas veces uno se pregunta qué carrera tiene que estudiar, ¿no? En función de lo que a uno le gusta hacer y cuánto incide la carrera. También sé que tenés hijos y a uno más grande. Entonces, ¿qué recomendación podemos dar cuando entra esa disyuntiva y decir, bueno, estudio qué carrera, pero no sé lo que me gusta? Y tomo tu ejemplo porque vos sos un ingeniero trabajando en Recursos Humanos. A ver, ¿cómo podemos ayudar si es que tenés alguna reflexión? Porque a veces no es muy cierta, ¿no? No, a ver, claramente no es una ciencia lo que decís. Yo creo que hay algunos, hay como algunos principios que creo que corren. Y lo digo un poco como un profesional de Recursos Humanos y otro poco también con mentalidad de padre, te diría. A ver, yo creo que hay, es muy difícil que una persona pueda hacer bien un trabajo que no disfrute realmente en serio. Lo puedes hacer durante un periodo corto de tiempo, pero eventualmente la probabilidad de que te quedes sin energía necesaria para ir más allá, seguir aprendiendo, progresar y demás, es algo que es muy probable que suceda. Entonces, yo te diría, mi primer consejo es yo creo que hacer un buen ejercicio de introspección sobre qué es lo que a uno realmente le gusta hacer es súper relevante. A las compañías nos pasa lo mismo, todas las compañías buscamos en determinado momento nuestro propósito y compañías que tienen un propósito sólido son aquellas que realmente logran generar impacto. Y aparte de eso, yo creo que, yo no creo, digamos, que necesariamente todo el mundo tenga todas las aptitudes para hacer cualquier cosa. Entonces, siendo súper práctico, digamos, también creo que tiene sentido en ese proceso de pensamiento entender cuáles son las cosas que a uno le salen mejor o de las cuales uno tiene más facilidad para aprender y cuáles son las que no tanto, digamos. Y todo lo que caiga en ese cuadrante, digamos, de las cosas que a uno le gusta mucho hacer y que más o menos resuenan con las cosas que te salen más fáciles, y ahí es donde hay que mirar con lupa, porque ahí están las oportunidades, ¿no? Y ahí hay espacio para escuchar a un consejo, un padre, un amigo, porque a veces uno piensa, a mí me sale bien esto, pero digo, no, ¿sabes qué? Te cuesta, ¿no? Yo creo que definitivamente la mirada externa muchas veces es distinta de la propia y sí, sí, yo definitivamente, digamos, encararía ese proceso escuchando mucho de lo que el resto de la gente ve en uno, ¿sí? Si sos chico y estás saliendo de la escuela, hay que hablar con profesores, con maestros, con tus viejos, con tus amigos, con... Sí, hay que informarse. Bien, y la segunda, que también ahí me la... Mirá, me la spoileaste, pero es que tienes que ir, porque la pregunta es otra situación. Una vez que conseguimos trabajo, estamos desarrollando, uno empieza a crecer y, bueno, puedo crecer en la compañía o puede tomar otro camino, ¿no? Entonces, esa decisión de cuándo cambiar también es la pregunta que te quiero hacerte, o sea, ¿cuándo es el momento? Porque mirá, vos ahora estás, hace no tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás en pedido ya? Seis meses, hace poco. Seis meses. Estás hace seis meses en una compañía que hoy está en el centro de la escena. Ah, si vos me decías que sabías esto, ya te iba a pedir otro tipo de consejo, pero digo, de alguna manera tomaste una decisión, cambiaste de trabajo, supongo que ahora estás en un desafío súper interesante, pero la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo sé cuándo es el momento? ¿Qué tengo que mirar? ¿No? O sea, ¿por dónde pasa para decir, che, tomo el riesgo? Buena pregunta. No sé si hay una respuesta universal a eso, pero... ¿O qué pensás de vos? Vamos al caso número. Sí, sí. Yo creo que hay ciertos elementos que hacen a qué nivel de motivación siente uno por lo que le queda por construir en la posición en la que está. Entonces, en el caso mío en particular, digamos, yo decidí cambiar de trabajo en las veces en que lo hice, en el momento en que empecé a sentir que lo que me quedaba por delante ya sea medido por el valor que me quedaba por aportarle a las organizaciones a las que pertenecía o el valor del aprendizaje que yo sentía que podía capturar hacia adelante ya no era tan entretenido como mirando hacia atrás, básicamente. Y eso sucede. Eso una vez cada tanto no se da cuenta, digamos, que el lugar donde está o ya no tiene la misma velocidad de crecimiento o ya el desafío no es tan profundo como era antes. Y ese es el momento de empezar a mirar qué otras soluciones hay, digamos. Pero, de nuevo, creo que es un ejercicio que requiere como de cierto nivel de introspección, ¿no? Y una vez cada tanto, capaz que está bueno tener el hábito de parar la pelota, no sé, una vez por año, una vez cada año y medio, parar la pelota y hacer ese ejercicio. Lo peor que puede pasar es que decidas seguir adelante donde estabas. Pero si no, tener medio como la disciplina de replanteárselo una vez cada tanto te asegura de que no estés en piloto automático, ¿no? Bien. Estamos hablando con Gonzalo Bellé, que es el número uno de Recursos Humanos para Pedido Ya, para la región, que la región incluye ¿qué países, Gonzalo? La región para nosotros incluye ocho países. Es Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, República Dominicana y Panamá. Y te quería preguntar algo asociado a eso y también sabiendo que ustedes son parte de un grupo global. Volvemos un poquito al negocio. ¿Cómo está Argentina parada en términos de comercio electrónico, digamos, logística, lo que hacen ustedes? O sea, esto que estamos viviendo, estamos en la vanguardia. ¿Qué nos falta? Ustedes hablaban que están haciéndose un nuevo negocio donde están, ya es una realidad, generando puntos ustedes de, digamos, puntos de venta donde ustedes generan ahí. O sea, ¿qué se viene en términos de este negocio y cómo estamos en el mundo? Correcto. Mira, yo creo que primero un poquito de contexto así la audiencia entiende un poco de dónde viene mi comentario. Pedidosya es una compañía que forma parte de un grupo internacional que se llama Delivery Hero que tiene operaciones en más de 50 países. Son operaciones del estilo de la de Pedidosya, digamos, ese tipo de negocio, pero en un montón de países distintos. Con lo cual, tenemos un punto de vista claro sobre cómo compara lo que nosotros estamos haciendo contra Europa Occidental, contra Europa Oriental, contra Medio Oriente, contra Corea del Sur, contra un montón de países y regiones. Yo te diría, lo que nosotros estamos construyendo y lo que esta industria está construyendo en América Latina no tiene nada que envidiarle a lo que vemos en otras regiones. Este es un mercado nuevo, digamos, es una industria que está siendo creada a nivel global en todos lados y América Latina no está particularmente con una naturaleza particularmente distinta de la del resto de las regiones. Todas las categorías en las cuales nosotros estamos, son categorías en las cuales otras regiones también están y básicamente estamos tratando de crecer con esa misma lógica en todos lados. Yo te diría, el comercio digital en Argentina y en América Latina en general ha crecido muchísimo en los últimos años, creo que incluso toda esta crisis COVID con todo lo doloroso que tiene para la sociedad desde el punto de vista de impulso para el comercio digital obviamente es un viento de cola importante, digamos, y va a contribuir a mover un montón de palancas indicadores del comercio digital que si no hubiera tomado mucho tiempo que vayan evolucionando de forma orgánica. Entonces, eso está sucediendo. Y yo te diría, la clase de cosas que nosotros estamos haciendo de tratar de entrar a categorías nuevas, de tratar de entregar cada vez con mayores opciones para los consumidores, con mayor velocidad, tratando de acceder a un punto de precio que sea lo más accesible posible para poder llegar a la base de consumidores más amplia que podamos y con base en eso aportarle valor a una cantidad mayor de consumidores. Todo eso es una lógica que está sucediendo también en otras regiones y creo que en América Latina no tenemos nada que envidiar lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Estamos recibiendo el estreno igual que afuera. Viste que antes acá en Argentina la película nos llevaba seis meses después. Acá estamos en tiempo real. Bueno, dos últimas. Nos queda poco tiempo, tres minutos. Una, vamos a dar un consejo de vuelta de tu experiencia de recursos humanos, de tu experiencia trabajando en compañías. Vamos a hablarle a la gente que hoy está tal vez sin trabajo, más allá que hoy pasamos el mensaje y las oportunidades que hay en pedido ya para algunos, tal vez no para todos. Pero, ¿qué le podemos dar como para transitar este momento? ¿Cómo prepararse? De vuelta, seguramente vos tengas también muchos amigos que están en esta situación, gente que te dice che Gonzalo, ¿qué tengo que hacer o no? En una línea, ¿qué le podemos decir a ese tipo de persona que está obviamente angustiada? Por supuesto, por supuesto. Todos tenemos conocidos, digamos, y a cualquiera de nosotros nos podría pasar en algún momento, digamos, de formar parte de ese conjunto de gente. Yo te diría, yo creo que es un muy buen momento para mantenerse muy práctico, práctico en sentido de mantenerse tan abierto como uno pueda a la mayor cantidad de opciones laborales que haya en el mercado. Es un momento que la economía no está como para ser particularmente selectivo en este momento. Y siempre mantenerse activo después te permite moverte a otra cosa de última, pero mantenerse activo es importante. Lo segundo es, creo que es un gran momento para educarse también. Entonces, si tenés cómo, sé que no es fácil, digamos, porque también educarse cuesta dinero y insume tiempo, digamos, pero es un gran momento para invertir en educación y Argentina, en muchos de los países de América Latina, pero ciertamente Argentina tiene educación de muy buena calidad, gratuita. Entonces, no es un mal momento para invertir en educación y el día que el mercado se reactive un poco más, probablemente buscar insertarse en una posición distinta. Y la última, Gonzalo, que ya nos sacan del aire, tiene que ver con el éxito. Sabés que esta es una idea que venimos trabajando en Humanos con Recursos hace tiempo, y tiene que ver con el éxito, un tema muy presente y qué es ser exitoso. Y un poco la pregunta es que queremos escuchar tu punto de vista, es eso, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se lo mide? ¿Quién lo determina? ¿Tiene que ver con la cantidad de gente que uno tiene a cargo? ¿Tiene que ver con el puesto? ¿Con qué tiene que ver el éxito desde tu punto de vista? Buena pregunta. Nada, yo creo que es completamente subjetivo, yo creo que cada uno de nosotros tiene miedo como sus botones motivacionales y sus criterios, digamos, para definir qué es éxito. Para mí, a nivel individual, pero creo que aplica solamente a mí, digamos, para mí pasa por participar en equipos, digamos, que tengan la capacidad de construir mucho impacto, impacto para los consumidores, para las comunidades en las cuales estamos, para las audiencias a las que servimos, para los comercios a los que les damos oportunidades. Para mí pasa por el impacto, segundo, me entretiene muchísimo resolver problemas difíciles, pero es un problema mío, digamos, una deformación profesional de ser ingeniero, creo, y tercero, a mí en particular me motiva muchísimo poder contribuir al desarrollo de las personas, sean las personas que están más cerca de mí en los equipos, a mi propio desarrollo, el desarrollo de toda la comunidad de pedido ya, me entusiasma mucho contribuir al desarrollo de la gente. Pero esos son los drivers míos, digamos, que no tienen por qué ser los mismos todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar cuáles son los que más te hacen vibrar el corazón, digamos. Bien, bueno, y pareciera que te hacen vibrar porque estás contento, te veo bien. Obviamente, estamos, esta entrevista la estamos haciendo de manera virtual, estamos en cuarentena, ahora se viene un refuerzo seguramente, pero bueno, acá estamos. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy, como anticipamos, trajimos hoy uno de los sectores, una de las empresas que está, digamos, más bueno, en una mejor posición y que gracias a eso puede ofrecer oportunidades laborales. Pasó entonces Gonzalo Berger, Chief People Officer de Pedido Ya, el número uno de recursos humanos para la región, así que muchas gracias Gonzalo. Y nosotros nos despedimos, son 17.01, le robamos un minuto al señor Santiago Polnesica, le pedimos disculpas, espero que no se enoje, se quedan en compañía él y la señora Gisela Larsen en el vuelo de regreso aquí en FM Milenium. Chau.